El economista Álvaro Hensler, aunque debo precisar, que después ha hecho posgrados en gestión pública nada menos que en la Universidad de Harvard y en liderazgo en la Universidad de Washington y que ha impulsado acá varias instituciones de la sociedad civil y ha sido asesor en la Universidad del Pacífico, que es su alma mater peruana. Álvaro Hensler, felicitaciones por su elección a la cabeza de transparencia y gracias por estar con nosotros. Un gusto, Fernando, y gracias por las felicitaciones. ¿Qué es lo que quisiera que se diga de Transparencia cuando cumpla su mandato? ¿Qué es lo que aspiran a realizar en los años que vienen por delante? Bueno, primero hay que recordar que Transparencia tiene casi 30 años defendiendo la democracia, promoviendo la democracia, independientemente del sesgo ideológico. Transparencia ha defendido elecciones, ha señalado cuando ha habido fraude, cuando sí lo ha habido, ha pedido renuncias de presidentes, de ministros, de todos los gobiernos en los últimos 30 años. Y ahora toca continuar esa labor y efectivamente lo más importante es cómo recuperamos una visión común de lo que queremos como peruanos en democracia y cómo lo hacemos a partir del diálogo. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro país, en parte por la pandemia del encierro y en parte por las crisis casi semanales políticas, es que los políticos y también la ciudadanía hemos utilizado el insulto, la violencia, el intercambio infructuoso como una práctica común cuando debería existir una convivencia de escucha, de diálogo y de entre opuestos ponernos de acuerdo. De hecho, transparencia, hay más de 50 asociados que han elegido la lista que presido, somos muy diversos, hay empresarios y hay activistas, hay académicos y hay gente que defiende derechos humanos, como gente que defiende la inversión privada, gente derecha, izquierda y de centro, con mucha experiencia política en el país, de funcionarios públicos intachables y queremos resaltar esa virtud de transparencia, volver y recuperar el valor cívico tan sencillo como que escucharnos entre diversos y poder construir la democracia que el Perú necesita porque claramente la estamos perdiendo y la estamos perdiendo todos. Es una declaración de principios que difícilmente puede ser cuestionada y cómo se traduce esta declaración de principios a la actitud que hay que tener frente a lo que estamos viendo en el Congreso. Se debe elegir una mesa directiva el día miércoles, mesa directiva que contará durante los 12 meses siguientes para contribuir a que haya una visión de lo que queremos como país y de la manera como podemos resolver nuestros problemas que son graves en todos los campos, económicos, sociales, sanitarios, políticos, institucionales, climáticos. Entonces, tanto más que es posible que el que sea elegido presidente del Congreso de venga presidente de la República, de la señora Boluarte vendría la idea de renunciar o se fuera vacada. Hicimos un análisis la semana pasada y agarramos todas las encuestas de Ipsos en los últimos 30 años para ver cómo estaba la aprobación presidencial y congresal en estas tres décadas. Y lo que encontramos es que hay dos momentos en nuestra historia moderna republicana donde la aprobación conjunta entre presidente en ejercicio y Congreso es conjunta absolutamente baja. Dos momentos en nuestra historia. Los últimos meses de Toledo, fines del 2005, inicios del 2006 y los últimos tres meses de la presidenta de Boluarte y el Congreso de la República. Es decir, no es verdad que siempre la aprobación ha estado baja. Sí ha estado baja, pero estamos en un momento bajo histórico. Y la presidenta y el gobierno y el Congreso de la República tienen que reconocer y asumir de que su prestigio está por los suelos, como el estado de nuestra democracia. Por eso es que Transparencia, lo que busca de manera concreta en las próximas semanas y meses, básicamente son tres cosas. Visión con diálogo, incidencia e innovación. Ya hemos mandado hoy y mañana cartas más o menos a 50 actores de la sociedad civil, de la academia y del empresariado para tener una reunión y un encuentro para ver cómo podemos, frente a la crisis política y a la crisis de la clase política, qué podemos hacer concretamente juntos para recuperar la democracia. La sociedad civil, el empresario y la academia tienen mucho que hacer y que decir en muchas sociedades y claramente en la peruana. Ese es el primer y nuestro objetivo es de acá a un año presentarle al país un plan muy concreto y muy aterrizado de cómo toda la ciudadanía, los actores podemos trabajar en pro de la democracia. Bueno, usted preside ahora una asociación que es heterogénea en su composición, como lo ha hecho saber. Naturalmente, para ejercer esa presencia tiene que mantener una distancia de sus orientaciones personales, incluso de los temas sobre los cuales ha militado de una forma pública y notoria. Y uno de esos temas es el adelanto de elecciones. ¿Cómo piensa abordar este tema para ser leal a lo que usted ha defendido y al mismo tiempo respetuoso de la pluralidad que puede caber sobre esta materia? Totalmente. Mira, Fernando, en la época de Castillo, como en mayo, Transparencia, que también formé parte de su consejo directivo último, tuvimos el ánimo de convocar actores para ver qué podíamos hacer. Y después de una amplia conversación de dos meses, se concluyó en el ejercicio de llamada de adelanto de elecciones y un grupo de reformas indispensables. Y la colección ciudadana ha mantenido firmemente esa posición durante los dos gobiernos. ¿Qué es la institución que usted creó y que usted impulsó? Desde Transparencia, con un grupo de instituciones. Hoy, desde Transparencia, tenemos que reconocer que un altísimo porcentaje de la población, cerca del 75-80%, está a favor de un adelanto de elecciones. Y Transparencia se va a asumir estrictamente a que si esa es una salida, que solamente lo puede aprobar el Congreso de la República, es una salida institucional y constitucional. A la misma vez, reconociendo que hay diversidad de opiniones y que todas son demandas legítimas, recordemos que las agendas políticas y sociales ambas son legítimas, vamos a escuchar en esta reunión del 15 de agosto y nos vamos a juntar con todos los partidos políticos las diferentes salidas que podemos encontrar. Y ojalá que Transparencia sea un vehículo de la sociedad civil que ayude a acercar posiciones y salir de la crisis. Ahora, Fernando, déjame decirte algo además del adelanto de elecciones. Entonces, nuestra crisis es tan compleja, tan profunda, que no existe ninguna varita mágica o píldora que resuelve toda la crisis. Yo firmemente creo, y el Consejo de Dios que me acompaña, creemos que este es un trabajo de largo aliento. Si queremos recuperar la democracia, hay que trabajar en varios frentes para trabajar en los próximos 10 años y ojalá volver a estar satisfecho con la democracia, que la democracia sea una democracia funcional, que las elecciones sean libres y confiemos en sus resultados, que las autoridades representen no sus intereses privados, sino sus intereses públicos, que la ciudadanía participe activamente y no se pelee y se insulte, sino que pueda dialogar y construir en convivencia democrática. Fernando, puedo seguir con la lista muy larga. Hay mucho que hacer y Transparencia quiere ser un actor articulador que le proponga al país cosas, que salgamos un poco de la cotidianidad de la crisis interiaria y podamos tener un poco de refresco de ánimo hasta que podemos construir como futuro, como país. Han escogido el 15 de agosto, entonces, para esta reunión que anuncia usted importante. ¿Esa fecha tiene que ver con el Día de la Asunción, con el nacimiento de Napoleón Bonaparte o con el Día de Arequipa? Todas las anteriores. La pusimos porque era después de fiestas patrias y nos daba el tiempo suficiente para lograr una convocatoria que puedan atender los actores. Vendrá usted acá el 16 de agosto, por favor, para decirnos cómo se decantó todo este pluralismo y esta lluvia de ideas que proponen ustedes, que sea representativa de sectores y de sensibilidades diferentes. Señor Álvaro Gensel, muchísimas gracias por su presencia acá y le deseamos el mayor de los éxitos a la cabeza de una institución como Transparencia, que acá conocemos bien y cuyas opiniones y cuyas actitudes frente a los procesos electorales hemos tomado muy en serio desde su creación en los años 90. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando.